Una hoja de grasa y otra cosita y arriba y arriba ¡Arribita! ¡Ay arriba y arriba y arriba y arriba y arriba! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ya, ya, ya! Hasta que ya viese algo ¡No! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Uno, continilla Ok, recuerda que empezamos cámara 3 Cámara 1 va a tomar esta Sam ¡No, no! ¡No, no! A las 3, sí Así como a Ana, ¿no? ¡Corte, corte! ¡Es lo mejor! ¡Méanlo a tener nadie! ¡Ahora les digo! Los papacitos, no nos vayas a dejar ¡Ey! 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 ¡Se me lo pegó! ¡Ey! ¡Ey! Ya está el momento Esta noche les tenemos grandes ofensos preparados Así es, bienvenidos a Luis y Reyes por acompañarnos Le damos un fuerte aplauso a la banda que nos acompaña el día de hoy Sin talentos, sin talentos Se me apinisca Se me aprece 3, 4, 3, 4, 1, 2, 1 1, 0 Amiga 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 ¡Gracias!